¡Ey! Acá estoy, acá estoy. ¿Cómo andan? Muy buenos días para todos. ¡Buen día! ¡Qué lindo verte! Muchas gracias. Yo estaba, yo estaba. Estaba trabajando, pero fuera de cámaras. Bueno, me vine con esta mañana hermosa. Estoy en Cinemateca, un lugar donde venimos bastante nosotros, porque hoy es un día muy importante, porque se viene el estreno del documental, El Retrato de Mi Padre, y ya voy a saludar a Juan Ignacio Fernández. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Muchas gracias por venirse hasta acá. Para, bueno, para contar de la película, sí, se estrena hoy El Retrato de Mi Padre, aquí en Cinemateca, Siete y Media, y en otros cines. ¿De qué va el documental? Bueno, ¿de qué va el documental? El documental tiene un punto de partida muy fuerte, digamos, parto de la muerte de mi padre, que fue encontrado, ahogado en la playa de Salinas, con psicofármacos a su alrededor. Él estaba atravesando una depresión, por lo tanto, la sospecha de suicidio estaba ahí arriba de la mesa. Mi madre, que si bien estaban separados, muy cercana a él, y siendo psiquiatra de profesión, habla con el forense, el forense le muestra las pastillas en cuestión, y ella ve que no hay nada fuera de lo normal, es lo que él siempre tomaba. Entonces, decide no hacer la autopsia. Decisión que creo que estuvo bien, pero bueno, eso hizo que la historia quedara en una incógnita, en un enigma. Bueno, ¿mi padre murió en un accidente o fue un suicidio? Veintipico años después, a partir de una caja con sus pertenencias, lo que él tenía en su cuarto, fotografías, grabaciones de música, cartas, agendas, con teléfonos de personas que yo no sabía quiénes eran, me largo a reconstruir, a preguntarme qué pasó, cómo fue que murió, pero sobre todo, cómo fue que vivió. ¿Quién fue a reconstruir ese padre? Y bueno, por eso es un thriller documental, o sea, porque hay un enigma y van apareciendo revelaciones, pistas, y voy armando, digamos, ese padre. Un poco ya nos contaste cuáles fueron las preguntas que te llevaron a iniciar con la historia para hacer el documental, y cuando lo terminás, ¿con qué preguntas te quedaste? Bien, lo bueno es que las preguntas cambian en el camino, y ahí te quedás en silencio, hay un momento, de hecho, en la película que hay un personaje que me pregunta, me dice, pero si no hay una autopsia, si no hay un forense, no hay un historial, ¿qué es lo que estás buscando? Incluso si encontráramos a la persona que sacó a tu padre el agua, no le podemos preguntar por qué terminó acá. Y ahí yo me quedo en silencio, porque en un momento paso, en realidad, de un personaje que es medio un detective, tratando de averiguar esa pregunta inicial que les contaba, pero después lo que se va revelando es un hijo, un hijo huérfano, tratando de construir y generar un vínculo con su papá que no está, pero lo hago a través de mi madre y mi familia, que me acompañan con su gran generosidad. Ya es una segunda película en que mi familia me acompaña, la primera de las flores de mi familia era mi mamá y mi abuela, y en esta, en el retrato de mi padre, es mi mamá, mis primos y mi tía. Entonces, la pregunta va cambiando, digamos, de lo policial al hijo, al reconocer a un padre, reconocerse como hijo, va hacia ahí, hacia una emoción y hacia una luz, hacia una curación. Se trata de eso la película. Tiene ese punto de partida, digamos, doloroso, pero va hacia lo luminoso. ¿Con qué ojos vos pensás que ese niño de ocho años que fuiste miraría hoy el documental? Y bueno, yo creo que lo miraría con curiosidad, creo que también para él significaría un alivio, esas preguntas que tal vez en aquel momento ni siquiera yo las podía formular, no tenía la madurez para hacerlo, pero sí quedé, digamos, recuerdo a ese niño que estaba en un bosque en ese momento, yo vivía en Colonia, en un balneario cerca de Colonia, Santa Ana, y vino mi madre y me contó las cosas como pudo, contarle a un niño de ocho años, y me dijo en realidad lo que le había dicho el marinero, que era, bueno, sí, tu papá se quedó dormido en la orilla, el agua subió y bueno, y se ahogó. Esa fue la explicación, que había algo de verdad, había algo escondido, pero era lo que el niño podía, digamos, recibir. Entonces creo que el niño miraría y diría, bueno, ahora veo de qué se trata, pero estaría muy orgulloso porque ese niño conoció muy poco a su padre y ahora lo conocería muy bien. ¿Se puede contar algo, si podés adelantar, del milagro que vos mencionás en tu nota como director? Sí, bueno, sí, sí. Tiene que ver, ese milagro tiene que ver con la música. En la película va apareciendo, se va revelando un padre que fue músico, que hacía una extraña música abriendo las tapas del piano, tocando las cuerdas por dentro. Aparece un padre que hizo musicoterapia, que era hacer terapia con música, con adolescentes con discapacidad. Entonces esto va generando un orgullo, va generando, sí, luz en ese padre, que al principio uno decía, uh, depresión, posibilidad de suicidio, pero va apareciendo esa luz. Y la curación, ese final, digamos, luminoso, tiene que ver con un diálogo con mi madre, con algo que construimos juntos, algo inesperado que improvisamos. Y bueno, hasta ahí llego, pero hay que seguir la película hasta el final porque la pregunta policial se contesta y también la pregunta emocional. Hay una reunión de esa familia con algo trascendente al final. Bueno, vamos a invitar a todos a que vengan a ver el documental y también a que vengan a ver esta sala de Cinemateca, que la verdad da gusto venir porque está preciosa. Sí, exactamente. Bueno, hoy siete y media se estrena aquí en Cinemateca. A las ocho de la noche también va a estar en la sala Frenzo Sánchez en El Cerro. El equipo va a estar ahí acompañando. También hoy cinco y cuarto en Alfa y Beta, en Pozitos, la sala cultural. Y a las nueve y cuarto en El Sodre. Y después sigue. Hay que en El Retrato de Mi Padre Film, en Instagram y en Facebook, ahí van siguiendo todas las funciones y vamos a estar por el interior, Canelones, Maldonado, Colonia, Soriano, Fray Ventos, etc. O sea que la pueden ver en varios lados. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por venir. Bueno, entonces queda hecha la invitación para todos los que quieran ver el documental, El Retrato de Mi Padre. Nosotros cerramos desde acá. Gracias, Nadia.